Amigos, y yo no sé qué es lo que tiene el agua de Teculután, porque me tomé un poquito y me puso bien cariñosito. Y me empecé a repartir piropos al azar. Vean ustedes las reacciones. Se le cayó el papel, mi amigo, con el que te envuelves, bombón. Adiós. Se le cayó el papel, con el que se envuelve, bombón. Adiós. Se le cayó el papel, con el que se envuelve, bombón. Adiós. Adiós. Venga. Le damos un saludito para la cámara, que mira con cariños, me dice una bromita. Está como Paco. ¿Ah? Está como Paco. ¿Qué Paco? Como Paco, merlo a veces. Ah, ah, ah. Ah. Adiós. Se te cayó el papel. Se te cayó el papel, con el que te envuelve, bombón. Adiós. Amigo, está como Paco. Como para comerlo a veces. No te me lo vayas a creer, mira, regaléme un saludito para acá, con cariño, me dice una bromita. Se le cayó el papel, con el que se envuelve, bombón. Con el que se envuelve, bombón. Dios. Dios, ya ando bien perdido. Pero yo, ojalá que le roben su cama hoy. Ojalá, a ver. Sí, para que usted se duerma conmigo esta noche. Adiós. Qué lindo. ¿De dónde es? Dígame. Le dame un saludito para la cámara de la mira con cariño, es una bromita nada más. Ahí está la cámara. Gracias. Se la creyó. Amigos, ¿verdad que les gustó esta bonita broma? Si fue de su agrado, usted comente, comparta y denle su hermoso like. Y no olvide suscribirse en nuestras plataformas. Nos vemos en un próximo video.